Hola amigos, un saludo desde Puebla, aquí mostrando un poquito la versatilidad de la portulacaria afra o en algunos países se le conoce como monedita. Yo lo saludo desde aquí, desde Puebla, México y por lo regular trato de aprender los nombres científicos para tener bien identificada la planta. Esta plantita la tengo en un proceso de cultivo de bonsai sobre roca. Tiene este alambrado para direccionar las ramas y aquí como se ve ya está muy bien arraigada la roca, aunque me gustaría que estuviera un poco más pegada pero eso ya con el tiempo y alguna otra técnica que luego les mostraré para que la raíz quede más pegada a la piedra. Aquí muy bonita portulacaria, muy bonita planta, se ve en la tonalidad de la hoja se ve su estupenda salud que tiene lento el proceso pero ahí va. Un saludo amigos y espero seguir subiendo videos que les puedan servir y tratar de mejorar un poco la calidad en audio, imagen y claro que esté en conocimiento para todos. Un saludo.